Me llaman el picaflor Nunca la dejo marchita, siempre la dejo bonita Me llaman el picaflor Cuando miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta para que me de un consuelo Cuando miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta para que me de un consuelo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mi solo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mi solo Pero un picaflor sin alma, así no puede volar Ya le cortaron las alas, para que deje de andar Me llaman el picaflor, porque ando chupando flores A la reina de mis amores, en la que chupo mejor Cuando miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta para que me de un consuelo Cuando miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta para que me de un consuelo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mi solo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mi solo Música Música Cuando miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta para que me de un consuelo Cuando miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta para que me de un consuelo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mi solo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mi solo Música 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 Música